Ayer me mandaron este documento precisamente pues como copia, no sé si fue el Club Cafres de Fernillo, donde dice apreciables amigos, este, dale Rafita no seas malo, no, la primera. Y de la manera más respetuosa hacemos de su conocimiento que este año 2022 no realizaremos ningún evento de autos antiguos en nuestro mineral con motivos de feria. Los motivos son, no recibimos ningún apoyo por la administración que lleva a cabo la Feria de Fernillo en el presente año, por lo que no fue posible organizar el desfile y la exhibición de autos antiguos bajo la organización de los Cafres, Asociación Civil. Agradecemos de antemano su valiosa participación y mil disculpas a los amigos de diferentes partes del país que se daban tiempo y cita para beneficiarnos. A beneficiarnos. Atentamente, Fernando Escobedo, presidente del Club Cafres de Fernillo. Pues así, las cosas, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable porque, por ejemplo, el día de ayer hubo eventos deportivos, no sé si sea un evento deportivo o un evento de espectáculo. ¿Qué te gusta que sea, Rafa, deportivo o de espectáculo? O de las dos cosas, ¿no? Bueno, a lo que voy es, ayer, por ejemplo, fui al ciclismo de ruta. Un fiasco. Muy poca participación, había muy poca gente viendo, etcétera, etcétera. También fui a otros eventos deportivos y ahorita les vamos a mostrar del BMX Freestyle, donde, bueno, pues hubo bastante participación, pero bueno, eso lo dejamos para ahorita, ¿no, Rafa? Ahí sí hubo bastante participación y eso fue lo que se tuvo, lamentablemente, en torno a esta situación. ¡Gracias!